Voy buscando el lugar donde sentirme eternamente a salvo Voy queriendo tener la llave segura hacia todos lados Todo voy a hacer, nada que perder Todo voy a hacer, nada que perder Todo voy a hacer, nada que perder Voy buscando el lugar donde sentirme eternamente a salvo Voy queriendo tener la llave segura hacia todos lados Todo voy a hacer, nada que perder 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 ¡Gracias!